¿Qué es la educación? Muchas veces las quebradas y los riesgos están contaminados debido a un gran parte a ese tema de falta de incentivos, desde los padres incentivar a sus hijos a cuidar las quebradas. Todas las personas debemos cuidar de no tirar basura porque esta basura la va recogiendo y se nos va contaminando, termina con los animalitos, esto también produce malos olores, trae las moscas, trae enfermedades. Otra de las cosas, la problemática de las quebradas, que las canalicen, o sea que canalicen quebradas porque son unas quebradas así destapadas, el montón de escombros, entonces mira las inundaciones que ocurren cuando en la ciudad se presentan estos aguaceros tan crueles. No tirar basuras ni desperdicios ni cosas, que para eso está el reciclaje y potenciar eso porque de todas maneras necesitamos nuestras aguas limpias. Que las aguas negras no vayan a caer a esas quebradas, sembrar árboles muchísimos en todas las riberas y en todos donde podamos para poder conservar los caudales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!